deportistas y ciudadanos que acuden a ejercitarse en las playas de los malecones de este puerto alertaron a los visitantes y a los ciudadanos en general ante recientes ataques de perros en esa zona turística si bien se han registrado casos anteriores con perros callejeros en este caso la situación involucra a mascotas domésticas de acuerdo con las denuncias más recientes un residente de este puerto es propietario de cuatro perros los cuales saca a pasear todos los días en la zona de playa pero sin ninguna correa ni bozal lo que ha ocasionado que sus animales ataquen en diferentes días a personas que se encuentran en la zona de playa así lo dio a conocer en días pasados una vecina de esta ciudad quien sufrió el ataque de uno de estos animales cuando corría en el malecón el perro le mordió uno de sus glúteos incluso traspasando la prenda de vestir que llevaba tras informar del accidente en sus redes sociales otras personas rápidamente expusieron que también han sido víctimas de estos mismos animales cuyo propietario no ha tomado las medidas necesarias para evitar estos accidentes con sus mascotas los ciudadanos incluso difundieron fotos de los animales y del propietario de igual manera señalaron que han denunciado el caso en varias ocasiones tanto a ecología municipal como a la policía ecológica pero los ataques se siguen registrando los afectados advierten que las personas adultas bien podrían defenderse de un ataque de este tipo pero consideran que los menores podrían resultar lastimados y urge tomar acciones al respecto como exigirle al dueño de estos animales el uso de bozales y correas para sus mascotas y y y y y y y